Pero él está provocando al de allá adentro. Está sacando su arma de fuego contra unos jóvenes. No me voy a retirar y retiraré. El joven salió de allá adentro y ni le hizo nada. ¿Quién está pidiendo seguridad? Donde deben de andar no andan. Échalo, échalo y se atienden a las consecuencias. Órale, llévatelo a ver si es cierto. Órale, a ver, no amenaces, hazlo baboso. ¿Qué? ¿Y por qué no? Como ustedes tratan, yo los trato porque de mí tragan. Yo les pago su sueldo. A todos los de seguridad. Pues no hombre, si no te parece, renuncia. ¡Renuncia! A ver, súbeme pues. Ahorita vas a ver. ¿No crees que no puedo? A ver, hágalo, órale. Y no me grabe. Usted es servidor público y yo lo puedo grabar. Y usted no me puede grabar. Y me vale madre, ahorita trae uniforme. Y lo puedo grabar. Y yo, yo no le estoy dando permiso de grabarme. Lo voy a demandar. Lo voy a demandar, ya le dije. Ya le dije. Pero él trae su uniforme. Sí, sí, ¿sabes, Les? Claro. ¿Sabes, Les? ¿Sabes, Les? Pues entonces, Les. Le dije que no le estoy dando permiso para grabarme. Yo tampoco le estoy dando permiso para grabarme. Pero es servidor público. ¿No es servidor público? ¿No lo puedo grabar? Ah, cabrón. Pero tienen que pedir permiso porque yo soy una persona ajena. No soy servidor público. ¿Ya estás adentro de mi casa, eh? Sí, donde quiera. Sí, que, donde quiera, que, vamos. ¿Dónde quiera, qué? ¿Quién te está agrediendo? Pues entonces no estés chingando aquí en mi casa. Dime, me dijiste ahorita que te metiste en mi casa y me tiraste el puñetazo. ¿No me gritaste pinchejoto de mierda? No me estoy agrediendo. ¿Por qué lo tratas así a mi marido? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Muy pinche bravo. ¿Cómo te llamas? Se lo hubiera regresado. Me estoy insultando. Él me insultó a mí. Estoy insultando. ¿Cómo te llamas? Te estoy insultando a ti. Quiero que me des tu nombre. ¿Dónde te estoy insultando? Quiero que me des tu nombre. Ándale, ándale. Ándale la puerta. Ándale, ándale la puerta. Mira esto, chico. Te rescato. ¡Eh! Mira, guarda tu puta arma, pendejo.